Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora oficial. FIFA sancionará a Bayron Castillo por el caso Chile, el caso Bayron Castillo todavía de qué hablar. Para hacer un recuento de todo lo sucedido, Chile presentó una denuncia en contra del jugador, y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, asegurando que hubo una alteración de documentos de Bayron Castillo, donde su nacionalidad según era colombiana, y que por eso mismo, se reclamaba alineación indebida, y Chile pedía los puntos contra Ecuador, de esta manera, Ecuador quedaría fuera de la Copa del Mundo, y Chile clasificaría en forma directa. En primera instancia, la FIFA desestimó este reclamo, y falló a favor de Bayron Castillo y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, asegurando que, todo está en regla, y que la justicia ecuatoriana ha dictaminado que la nacionalidad del jugador Bayron Castillo, en efecto es ecuatoriana, uno se esperaba que con eso todo termine ahí, pero no fue así. El abogado de Chile, siguió insistiendo y asegurando, que ellos tienen la razón, y que van a apelar a la FIFA con nuevas pruebas, así fue, presentaron nuevas pruebas y se dio la apelación, pero, nuevamente se repitió el veredicto, la FIFA otra vez desestimó el pedido de Chile, y falló a favor de Ecuador y de Bayron Castillo, en esta ocasión, también se sumó al reclamo Perú, y ahora Chile y Perú, eran los que buscaban llegar al Mundial en mesa, ya que en cancha no pudieron, pero quedaron en ridículo una vez más, cuando la FIFA volvió a decirles que no, sin embargo no todo fue bueno para Bayron Castillo, ya que el jugador se acogió a su derecho de silencio, por lo cual no acudió a esta audiencia de apelación, y en el comunicado de la FIFA, da el fallo a favor de Ecuador y de Bayron Castillo, pero asimismo confirmó, que se le abrirá un expediente al futbolista, por no acudir a esta audiencia, por lo cual será sancionado por la FIFA, muy seguramente será multado económicamente, aunque esta sanción todavía no ha sido revelada, y muy probablemente no se haga público, sino que simplemente, el futbolista reciba la sanción y ahí quede todo, de todas maneras los chilenos y los peruanos siguen insistiendo, y ahora acudirán al TAS, para ver si es que pueden meterse al Mundial como sea, y gastarán su última bala en este ente, pero desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hay tranquilidad, ya que piensan que el resultado va a ser el mismo, y que opinas de todo esto, cual crees que será la sanción impuesta por FIFA para Bayron Castillo? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 17 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.